Entonces, es muy importante lograr ir hacia otros lugares, sobre todo por esta versatilidad. Debo espaparse de los conocimientos que se encuentran en el extranjero o en la parte externa. Lo llevaba bien. Eso era un detalle. Lo otro se cocinaba a fuego lento, no a fuego directo. O sea, cocina leña. Entonces el fuego era indirecto. Ese era otro punto. Y el otro que no he escuchado, parte de la pollona, es la hoja de laurel. No sé si la están usando, la usan o están querrando a la... Pero eso le da un plus muy importante. Como dijo Cristian, la preparación era bien sencilla. Era pollo, cebolla, robaliños y pares con tal. O agua, sal, nada más. Y nada más. Y el resto del pebre, que era cebolla picada, cilantro y vinagre. Oye, es una actividad... Es el primer conversatorio que nosotros desarrollamos en la carrera. Y es una actividad muy bonita porque pudimos palpar y plasmar nuestra identidad gastronómica. Y poder enseñarle a todos nuestros alumnos y a la comunidad dónde nace esto. Y lo importante que es reconocer nuestro patrimonio cultural plasmado en la gastronomía. Así que fue una actividad bastante rica. Nos acompañó el alcalde, Sernatur, Contur, alumnos, exalumnos, empresarios gastronómicos. Quienes pudieron vivenciar hoy día toda la historia y cómo se fue gestando este plato típico que nos llena de orgullo como ciudadanos angelinos. Esta es una actividad que se marcó para celebrar el cumpleaños de la Ciudad de Los Ángeles y también dentro del marco del Día del Patrimonio Nacional. Bueno, la pollona en esos años era muy diferente a la actual porque solamente se preparaba con pollo de campo, la tortilla rescoldo y además había otro participante que era muy importante, que era mi abuelo, que era el que hacía los pebres. Ustedes saben, en esos años los hombres no ayudaban mucho, pero ahí era un complemento perfecto, como le decíamos nosotros, que uno hacía el pebre, el otro hacía las pollonas, muchas historias, muchos recuerdos lindos. Yo sé que la pollona ahora en Acaba, otros restaurantes, han ido innovando y mejorando, pero no hay como la pollona del señor René Romero, pero ahora se le ha agregado otros ingredientes, pero el que tuvo la oportunidad de comer esa pollona era algo majestuoso. Y hablábamos con mi familia que había un sazón especial, porque ella dio la receta a otras personas, pero había un sazón especial en ella. Y amor, yo creo, compromiso y mucha, mucha dedicación. Por eso nosotros estamos muy felices de la invitación que realizó en Acaba y que la ciudad de Los Ángeles y la municipalidad que sigan fomentando esto que es la pollona, diferente, pero aún rescatando como lo hacía mi abuela Reina Romero. Así que como familia estamos muy agradecidos a los participantes y a esta linda oportunidad que nos dieron de hablar un poquito de ella y nosotros igual aprender un poco más de cómo se está preparando ahora. Así que muchas gracias. Bueno, solo decir, comunicar de que esta es la iniciativa, es el inicio de un trabajo que va a venir, que sea constante y que la identidad local a través del plato típico que va a ser la pollona perdure en el tiempo. Que sea algo que nuestros hijos, nietos, bisnietos, el día de mañana sepan que existe en la ciudad de Los Ángeles. También invitar a todos los restaurantes que tengan en su carta este plato típico que es la pollona, para que los turistas sepan que aquí tenemos identidad local y que esta iniciativa la sigamos trabajando con INACAP, con Municipalidad de Los Ángeles, con TUR y CERNATUR. Así que agradecido. Yo quiero agradecer y reconocer el trabajo que está haciendo INACAP, especialmente su escuela de gastronomía, quienes han estado junto con la Municipalidad en diferentes actividades, pero en particular respecto a esta, respecto al tema de la pollona, respecto al tema del aniversario de la Municipalidad o de la Comuna de Los Ángeles, esta es una actividad muy importante para nosotros y creo que para toda la Comuna de Los Ángeles, en el sentido de que se resalta un valor cultural que tiene en la Comuna, que es el valor culinario, el valor de sus tradiciones, y que podamos tener junto en un auditorio a jóvenes que están estudiando gastronomía y que podamos decirles que es importante en la pollona, que es importante en la cultura gastronómica, nos parece relevante. Más aún cuando queremos que esto sea parte de nuestras tradiciones, de un plato típico, el conocerlo, fomentarlo, permite que más personas lo puedan utilizar como una fuente de incorporación en el menú, o que cada una de nuestras familias pueda en algún día determinado cocinar este plato, que es un plato exquisito, un plato muy particular y que efectivamente ha tenido una historia en nuestra comuna. Bueno, yo creo que eso es súper importante lo que usted indica en la línea de que la Comuna de Los Ángeles, si bien es cierto uno podría decir que tiene varias identidades, una de las entidades más particulares es el tema de las tradiciones que tienen que ver con el campo. Y esta pollona, de acuerdo a la historia, nació en un sector rural, nació en un sector en donde estaba a disposición de los que hacían estas pollonas todos los productos, estaba el criadero de ave, estaban las cosas que se le iban añadiendo, la cebolla, el cilantro, la hoja de laurel, todo estaba como a mano para poder realizarla. Así que en ese sentido, para nosotros es muy importante que esto se vaya relevando en la línea de fortalecer nuestra identidad local. Pacífico Medios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!